Buenos días, bienvenidos otra vez más al cornetín de Gondor. Y hoy vamos a hablar de rol, y vamos a hablar de rol con uno de los miembros de las mejores compañías de rol que podemos encontrar en España. Pedro J. Ramos, de No Solo Rol Ediciones. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? También me acompaña Karim, que es papá que es vernícola, Chemical, al que ya muchos conocéis y colabora con nosotros en el cornetín de Gondor. Karim, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas días, tardes, noches o lo que haga falta. Bueno, ¿por qué hemos decidido hablar de rol? Evidentemente, porque aparte de que somos un blog de juegos y muchos de nosotros somos roleros, no solo rol es un referente a nivel, no sé si decir mundial, pero por lo menos si nacional, de los juegos de rol. Ya que en su catálogo tiene juegos como Séptimo Mar, Vampiro, Changeling, Mutant Chronicles, Cult... Cultos innombrables, perdone. Es que se me va. Y creo que es interesante conocer el punto de vista desde una compañía, no solamente como un consumidor. Así que por eso nos acompaña Pedro. Antes de nada, Pedro, ¿quién es nuestro rol? Es decir, ¿cómo surge? Porque de buenas a primeras yo conozco una compañía que va a editar por completo Vampiro, por ejemplo. Que yo cuando os conocí fue en un expo cómic cuando habías hecho la edición esta enorme y preciosa de Vampiro la mascarada. Pues nada, por si quieres, hacemos un poco de historia. Es verdad que mucha gente, como tu caso, Carlos, nos conoció en ese momento, pero no solo rol es un proyecto que nace en 2005, ya hace 13 años, más o menos. Nace a partir de una revista online, de cuando no era tan frecuente encontrar páginas web dedicadas a nuestra afición, en la que diversas personas publicamos ahí cada cierto tiempo artículos, ayudas de juego, módulos, etc. Una de las personas que estaba al cargo de esa revista era Manuel J. Sueiro, que cuando llegó al punto en que la revista iba a desaparecer, decidió liarse la manta a la cabeza e iniciar un proyecto editorial, cogiendo experiencia que tenía de una experiencia previa a la redundancia con otra editorial que había fundado en tiempos llamada Libro Supronía. Entonces, nacen los reediciones, en un principio ligada a él específicamente, pero en la que ya desde el principio cuenta con algunas de las personas que habíamos publicado en esa revista, como puede ser mi caso. Entonces, durante los cinco primeros años de vida, la editorial es una editorial modesta, sí hace algunas traducciones de juegos célebres en su momento, como puede ser Usagi Yojimbo, basado en el cómic popular del Conejo Samurai, o Mutana Masterminds, y quizás uno de los juegos más célebres de aquella época es Slang, que es un juego relacionado con las películas tipo Tarantino, Liar Cake, etc. Sí, bandas de a los ángeles, mafiosos y todo esto, un poco historias sórdidas. Eso es. Entonces, en 2010, llegan cinco añitos después, como decía, llegamos a un momento en que la editorial empieza a afrontar un tema que hoy en día nos parece totalmente obvio, pero que de aquella no estaba tan claro como era el formato digital, y empieza a ofrecer sus libros en formato electrónico, principalmente PDF. En esta etapa, la editorial empieza a publicar algunas de las obras que todavía continúan en catálogo, pero el salto grande se produce en estos cinco últimos años, cuando efectivamente, como bien decías antes, cambiamos un poco nuestro modelo, y en definitiva, la editorial cobra forma teniendo una plantilla estable, tanto de equipo de escritura como de arte, maquetación, etc., traducción, y en definitiva, profesionalizamos ya al 100% la editorial, y entonces nos permite tener diversas líneas en proceso, de las que espero que podamos hablar luego, de las cuales una de las más conocidas es Vampiro, efectivamente, con su edición 20 aniversario, también Aquelarre, el prionero de los juegos de rol españoles, o Pequeños Detectives de Monstruos, que abrió esa beta a los juegos infantiles de juegos de rol. Esto ha ido evolucionando, y a día de hoy, pues somos una editorial, como te he dicho, yo creo que bastante bien conocida, te agradezco las amables palabras que nos habéis dedicado al principio del cornetín, y bueno, la gente ya asocia nuestro rol con cosas que nos parecen importantes, como puede ser que todos nuestros libros incluyen la copia digital gratuita, el PDF, que si te compras un libro en nuestra tienda en PDF, pero luego quieres comprarte el físico porque te ha gustado, te descontamos el precio, que cuando hacemos promociones como de algunos lanzamientos, por ejemplo, ahora con Taura, con el manual básico, pues regalamos la pantalla, pues puedes hacerlo en tu tienda habitual y también tienes esa misma oferta, y en general, pues la verdad es que estamos muy contentos porque recibimos mucho apoyo, mucho cariño de la afición. Tengo que preguntarte una cosa que me ha surgido a raíz de tus palabras, y sí tengo que confesar que una de las primeras cosas que me llamó la atención en vuestras ediciones, sobre todo en Vampiro, fue lo bien maquetado que está, y en general todos los trabajos, séptimo mar, mago, etc. La verdad es que la labor de maquetación de no solo rol me parece excelente. ¿Eso es una cosa vuestra? ¿Os viene impuesto cuando es una franquicia? ¿Aportáis? ¿No aportáis? Porque de verdad es, es decir, simplemente por poner un hecho, es decir, que todos los clanes estén recogidos en un mismo libro de Vampiro, ya para mí es un éxito, porque antes tenías que estar viéndolos en 40 libros y consultando. Bueno, pues en este caso la pregunta se ramifica en un par de cosas, así que te voy a contestar por partes. La primera, que creo que es la que tiene más relación con lo que nos preguntas ahora, es sobre los libros que traducimos, como es el caso de Vampiro, intentamos siempre respetar el original. En el caso concreto de Vampiro 20 aniversario o cualquier otro producto 20 aniversario, como Hombre Lobo, Mago, etc., lo bueno es que tenemos unas ediciones originales buenísimas, con ese acabado que tú nos indicas e incluye todo ese material, y entonces tratamos de respetarlo al máximo. En el caso de la línea 20 aniversario, se coge tal cual, y tenemos un equipo que es Biblioteca Oscura, que lo hace de forma excelente porque son grandes fans del mundo de tinieblas. Pero en el resto de productos también tenemos un equipo de diseño genial, encabezado por Esther Sanz, que le da ese empuje final. A veces tomamos algunas decisiones, por ejemplo, hace poco hemos sacado un ensayo sobre dirección de juegos de rol, que se llama Juega Sucio, que originalmente eran dos libros en inglés, y nosotros propusimos hacer una edición conjunta de un solo libro, tanto para abaratar el resultado final como que nos parecían que en el fondo eran dos partes de la misma cosa. Ese tipo de detalles se negocian con la editorial original, porque cuando acuerdas una licencia, pues entre otras cosas discutes qué cosas se van a incluir y qué no. La licencia estándar es que lo vamos a publicar tal cual, pero en otro idioma, entonces si eso tiene un arte vamos a usar el mismo, a veces se incluye, pues negocia con los ilustradores originales, otras veces viene en el pack. Y en algunas ocasiones hemos desarrollado arte propio, por ejemplo, en nuestro juego estilo Cazavantasma de Alinea con Barba, pues tuvimos que desarrollar un arte propio, porque nos parecía que el original no le terminaba de hacer justicia. Y entonces cogimos y dijimos, bueno, pues a este gran juego vamos a darle una vuelta y vamos a intentar que tenga otro estilo. Entonces si le echáis un ojo veréis que tiene un estilo cómico, que va en relación con el juego, aunque el logo sepa que es el del original, que se llama Inspectress, pues tiene un carácter distinto. Y esto sería la parte en cuanto a cómo decidimos estas ediciones. Luego los productos nacionales, los que cerramos internamente, también tenemos algunas directrices claras, que si quieres luego hablamos de ellas. Pero en cuanto a lo que es la maquetación, pues antes he mencionado a Esther Sanzi, es que nosotros tenemos un departamento de arte que ya lidera, en el que tiene tanto la parte de ilustración como la de diseño, que incluye preparar las maquetaciones, estas, por llamarlo así, cenefas, nuestros laterales, estas marcas, ese estilo de capítulos, elegir el tipo de letra, cómo va a ser la hoja de personaje. Y la verdad es que hacen un trabajo excepcional. Cada libro que sale nuevo, a mí me impresiona cada vez más. Y aquí quizás está mal que yo lo diga, pero a mí incluso consigue que productos que yo a título personal como aficionado igual me llaman menos, pues veo su apariencia física y lo cojo y me lo leo, porque me llama. Resulta muy atrayente. Y eso es un mérito del equipo de arte que tenemos. Sí, bueno, eso es parte también de los juegos de rol. Es decir, no solamente el jugarlo, sino de llegar a conocerlos y para eso tiene que entarte un poco por los ojos. Creo que Karim te ha... Sí, sí, Karim. Sí, le iba a comentar. A mí, por ejemplo, yo tengo el Slack y me encanta leerlo de vez en cuando y ver toda la historia, todas las bandas y todo, porque es que es un trabajo, vamos, está genial. Ese es un ejemplo de lo que hacíamos más con cariño que con medios y, sin embargo, yo creo que hay una muy buena dirección de arte en su momento, de usar esos tonos negros que le pegaban al juego y ya está, ¿no? Pero yo creo que ahora, si ojeáis un poco por la web y ves a unas muestras directas, veréis que yo creo que hemos pegado un salto cuantitativo y cualitativo en estos años. Yo te quería preguntar, porque ahora vas a un evento y siempre hay rol y, vamos, salta a la vista, que hay mucha gente que se apunta, hace colas, intenta buscar una partida y ya está llena. Y me pregunto si están de moda otra vez los juegos de rol realmente o es solo que lo veo en los eventos y digo, ah, no sé, a lo mejor es solo por el evento o algo. Pues mira, yo por un lado, quizás porque yo los llevo jugando de forma continua toda la vida, te diría que nunca se han ido, pero es verdad que quizás ahora se están volviendo más populares, ¿no? Y a nosotros nos gusta pensar que es porque los juegos de rol también se están volviendo más diversos, ¿no? De igual forma, a mí siempre me ayuda, yo soy muy jugón, ¿no? Y me ayuda a pensar en similes de otras aficiones similares, como son los videojuegos, ¿no? Hace unos años, pues, de videojuegos sabían, por lo que estaban ahí muy metidos con su Play, con su Xbox, etc. De repente llegó Nintendo con la Wii y hizo que hasta la abuela jugase al tenis y no sé qué y de repente, pues, todo el mundo sabía algo de juegos. Evidentemente, no se habían convertido lo que llamamos ahora gamers así súper metidos, pero sabían lo que era los videojuegos, habían jugado alguno. ¿Quién no ha jugado a un juego de móvil, a un Candy Crush o similar? Pues yo creo que con los juegos de rol estamos en ese punto. Antes los juegos de rol, incluso dentro de su diversidad de ambientaciones, se movían en unos ámbitos muy concretos y ahora, pues, tenemos juegos para públicos muy variados. El que tiene tiempo, el que tiene niños, el que busca reglamentos muy complejos, o sea, el que busca ideas simples, el que no quiere que haya un director de juego, hay juegos de rol sin director de juego. Y todo eso, pues, lo que hace es que al final lo juegue más gente e incrementa la demanda, ¿no? Yo, pues, en mi ciudad, pues, pertenezco a un club en el que juego y cada año, pues, tenemos varias personas preguntando, nuevas incorporaciones de gente que nunca ha jugado, incluso a edades en las que antes era raro, ¿no? Gente de 30, de 35 años, que normalmente si no había empezado a jugar antes ya no empezaba y ahora es un buen momento, ¿no? Ya tienen su trabajo hecho, igual tienen sus hijos y, pues, empiezan a dar esos cientos y eso yo creo que es signo de que el rol se está expandiendo, ¿no? Y eso es bueno para mí. Tengo una pregunta, es decir, me ha surgido a la red de Oírte, ¿no? Sobre todo en el trabajo de ilustración y tal, y que os ponéis en contacto con ilustradores, tanto a nivel nacional y tal. O sea, ¿en algún evento habéis pensado en llevar los ilustradores de vuestros libros? Porque yo, por ejemplo, de Cultos Innombrables lo tengo firmado por el portadista y es que la primera portada, intentaremos ponerlo junto con la reseña, es espectacular, es decir, en todos los aspectos, la chica tatuada y tal. ¿Alguna vez habéis pensado en llevarlos y tener tu Mutant Gear Zero firmado, tu, no sé, el séptimo mar firmado, es decir, o es difícil o es imposible? Pues mira, aquí te respondo con sinceridad. Lo que hacemos, sí que lo intentamos a veces, pero lo que hacemos es trabajar sobre la disponibilidad de los autores. Por ejemplo, si la editorial va a un evento en el que va uno de los ilustradores, pues encantados de organizar una sesión de firmas en la que él pueda hacer algún dibujo, etcétera, que es como pasó en tu caso, por ejemplo, el propio Javier Charro, que es el autor de esa ilustración, pues vino a TDN un año cuando sacamos Dresden, que fue ilustrado de nuevo por el entero, pues se hartó de hacer dibujos de Dresden, porque además yo entiendo que es un incentivo, también lo hacemos con los escritores, pero es verdad que los escritores, por ejemplo yo, cuando he firmado obras mías, pues salvo un 6 y un 4, ahí para hacer un retrato no puedo hacer, no va a hacer gran cosa, impacta mucho más, como en el caso de los cómics, pues un ilustrador, ¿no? Es verdad que no hemos hecho un esfuerzo sistemático por llevarlos y demás, porque sí que en el fondo no vamos a tantas jornadas, apoyamos muchas, pero a través de un sistema que tenemos vía clubes que se llama el sistema de emisarios de no solo rol, pero no vamos a tantas. Entonces las que vamos, si surge la ocasión de poder llevar o de que el autor acuda, pues desde luego nos encanta tenerle allí en el stand que tengamos o en una sesión específica firmando, porque es algo que da valor a la gente a llevarse su libro a cuestas al evento de turno. Doy fe, doy fe. Luego comentaré el arte de cultos innombrables, que creo que merece un apartado aparte solamente para verlo, porque es espectacular, es verdad, el trabajo. Vamos a empezar un poco con el catálogo. Y quiero que nos expliques tú brevemente cómo lo tenéis dividido. Y luego Karim tiene una serie de preguntas a hacerte sobre rol infantil y lo que entre nosotros llamamos one shots, porque él está muy interesado en buscarlo. ¿Vale? Vale. Ok, pues hablemos del catálogo. Bien, yo aquí os voy a contar un poco de anécdotas, que yo creo que esto a un podcast le da un poco de virilla. Nuestro catálogo hace un tiempo estaba organizado de una forma distinta. Y de hecho, puede que haya gente que todavía se acuerde y lo mencione así, ¿no? Por ejemplo, lo que son libros-juegos, pues lo llamamos la línea singular. Y, por ejemplo, teníamos una sección para juegos diversos, juegos distintos, que era la línea bizarra. Y esto estaba muy bien hasta que empezamos, en esa etapa nueva que os decía, a incrementar nuestro catálogo de forma sustancial, ¿no? Entonces, nos encontramos que lo que la gente antes asociaba muy rápido, pues ahora nos generaba dudas, ¿no? Una aventura autojugable donde caen hitos o en una línea propiamente autojugables, que ocurre con los juegos infantiles, que lo estuvimos en línea bizarra un tiempo. Entonces, reorganizamos el catálogo por líneas de juego, ¿no? Entonces, hay una entera para Clarre, hay una entera para Black Sabbath. Sí que hay un par de líneas que aglutinan cosas distintas. Una es Conbarba. Conbarba era una editorial independiente en su momento que se especializó en juegos distintos, digamos un poco casi de autor, ¿no? De licenciar juegos muy peculiares. Y se integró en no solo rol, ¿no? Y ahora, pues esa línea se ha mantenido como una forma de decir que es nuestra línea de juegos diferentes, ¿no? Hay juegos sin director o juegos que igual tienen un mercado más limitado, pero que por su temática o por su abordaje nos parecen interesantes tener. Y luego también tenemos una sección de otros juegos que es para esos títulos, pues que igual es un solo básico y no está pensado que tengan expansiones o sencillamente no han crecido suficiente y mientras tanto, pues tienen un hueco ahí, ¿no? Entonces, nuestro catálogo es flexible en ese momento y la verdad es que ahora mismo es bastante extenso por lo que os digo, que está organizado por líneas, ¿no? Por manual básico y suplementos que los desarrollan. Pues a mí dentro de todas esas líneas me interesan mucho dos. Y en concreto me interesan los juegos infantiles porque, bueno, yo tengo un niño todavía pequeñín pero dentro de nada le voy a estar haciendo algo. Entonces me interesa, aparte de lo que tengáis, ¿cuál fue la decisión para decidir arriesgar o no arriesgar, sino lanzar una línea infantil, de juego infantil? Vale, pues os cuento de nuevo aquí. Yo tengo batallita. Cuando iniciamos esta última etapa de No Solo Roll en la que yo me integro como socio, al igual que otras personas como Sergio Vergara, Fran Castillo, pues decidimos plantearnos cuál era la filosofía de la editorial, qué cosas íbamos a perseguir de forma sistemática. Y una de ellas era lo que os decía antes, que era intentar que los juegos de rol lleguen a cuanta más gente posible, es decir, hacerlos más accesibles a un público diverso. Y con esta idea, pues por ejemplo, digo que ahora ya no vamos tanto de jornadas nosotros, pero en su momento nos pateamos muchas y mucho tiempo. Y empezamos a ir a jornadas que no eran de rol. Por ejemplo, a eventos de manga, a ferias de literatura fantástica o de ciencia ficción. Y allí íbamos con nuestros bártulos y tratábamos de romper los esquemas un poco. En lugar de dejar que la gente se sentara a jugar cuatro horas a rol, que igual no sabía lo que era, pues hacíamos partidas de una hora. Media horita de explicación de qué es el rol y demás. Como pequeñas pildoritas para que descubrían qué era y si les interesaba, pues que probaran otros juegos. Y en uno de estos eventos, se nos presentó dos personas, que eran Patricia Velás y Álvaro Corcín, que tenían una idea. Patricia Velás tenía que hacer, ella estudiaba Bellas Artes, si no me equivoco, y tenía que hacer para su trabajo de fin de grado, la propuesta que le habían hecho era diseña una obra que satisfaga o que cumpla alguna necesidad social. Y ella, que siempre le ha interesado el mundo infantil, dijo, oye, los niños tienen muchos miedos, voy a hacer un juego de rol para ayudarles a enfrentarle a sus miedos. Y así nació su propuesta de pequeños detectives de monstruos. Ellos, además, son unos artistas como la copa de un pino y tenían una idea muy embrionaria que nacía de su arte, que a mí me parece genial, porque tiene ese aspecto de cosa de miedo, pero que no da miedo a los niños. Y les había gustado mucho un título que habíamos desarrollado en tiempos Manuel Sueiro y yo, que es La Torre de Rudesindus, que fue nuestro primer juego para niños sin buscarlo, porque se podía jugar al ser de humor blanco, sencillo, autocontenido, se podía jugar con niños. Y entonces ellos retomaron esa idea y nos enseñaron esto, ¿no? En un principio, Patricia y Álvaro solo querían saber nuestra opinión y hacernos algunas preguntas, pero nos gustó tanto que le dijimos, oye, pues si terminas de escribir esto, enviárnoslo que nos gustaría leerlo. Y así lo hicieron. Y pues al final les acabamos proponiendo publicarlo y fue nuestro primer juego claramente infantil que es Pequeños Detectives de Monstruos, ¿no? Es un juego que además ha tenido una aceptación tremenda. La verdad es que sorprende decirlo entre los más aficionados al rol, pero es de los títulos más vendidos durante mucho tiempo de nuestro catálogo, junto con Aquel Arre, junto con El Vampiro y demás, porque tiene un público muy concreto y muy entregado. Estos mismos autores han seguido desarrollando productos y de hecho han sacado las navidades pasadas, si no me equivoco, Los Busca Duendes, que es un modelo distinto, se presenta en caja, porque algo que nos decían algunos puntos de venta y algunos padres es que le resultaba raro que un juego viniera el libro, ¿no? Pues esto tiene un formato más de caja, con dados propios, etc. Y entre medias dijimos, oye, esto de los juegos infantiles tiene sentido y es una línea que nos gustaría explotar. Y así fue como hemos acabado trayendo otros dos títulos más, como son Magisa, que es un juego español, también desarrollado por una autora española, que sirve de puente entre la fantasía medieval que han jugado los clásicos roleros tipo D&D y los cuentos infantiles, ¿no? La portada, de hecho, es muy representativa porque sería el típico grupo de aventureros, pero que son niños, en este caso, con su perrito, con su mago ahí inexperto y demás. Y recientemente, en alianza con Crazy Pound, hemos sacado un juego basado en una popular serie de televisión que es My Little Pony Aventuras en Ecuestria, que yo todavía no he jugado, pero todo el mundo me dice que es sorprendentemente bueno, ¿no? Pensando en que piensas juego infantil, esto va a ser como muy sencillo, muy simple, pues no, que tiene sus mecánicas para favorecer la amistad, el trabajo en equipo, etcétera, y que lo hace divertido para todo tipo de públicos, ¿no? Que esté dirigido al infantil. Y luego también, en esta línea entre lo infantil y lo no tan infantil, tenemos un juego hecho también por nosotros internamente, que es Hora de Aventuras, basado en la serie de televisión. Yo creo que transita, ¿no? Porque es un juego, es una serie infantil, pero que a la vez tiene muchos seguidores adultos, ¿no? Entre los cuales nos contamos buena parte del equipo. Y estamos desarrollando Steven Universe, también basado en la serie de la cartoon, que esperamos que salga el año que viene o así. Eso es un noticio ahora mismo, es decir, Steven Universe es un noticio porque también soy bastante fan de la serie. Sí. Sí, 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 mucho, mucho. Además, la recomiendo mucho a amigos y amigas que tiene una visión más profunda y en muchos aspectos, es decir, desde el aspecto superheróico, de que son superhéroes de una manera, o incluso el aspecto familiar, ¿no? Es decir, Steven no es más que, entre comillas, llamarlo así, un niño huérfano cuidado por sus tías. Entonces, y todo lo que le quieras sacar, si sabes ver. Ya digo, a mí me parece un noticio en lo que me estás contando ahora mismo. Tengo una pregunta que me ha surgido a raíz otra vez de oírte. Sí. Dejá existir eventos, es decir, de hecho, yo ya dije que os conocí en profundidad y en conocí Vampiro en el antiguo Spocomic. Dejar de acudir a eventos donde no tenéis vuestro público objetivo, ¿a qué se debió? ¿Tuvo algún motivo en especial o simplemente ya no se interesó? Pues mira, lo que hemos hecho no ha sido, o sea, seguimos yendo pero no vamos nosotros como personas físicas, digamos así. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en España se montan muchísimos eventos y muy interesantes. De hecho, pues nosotros tenemos en la editorial pues una persona que es Elena Alonso que es el enlace de los eventos de nuestro rol desde que nos dicen oye, montamos un modesto evento en el club de nuestro pueblo, nos apoyaríais, hasta estamos organizando un evento de cómic para 3.000 personas, queréis veniros y demás, todo eso lo gestiona ella y lo que vimos era que vamos, si por la gente fuera porque son muy encantados de conocernos, que les apetece vernos, pues estaríamos viajando todas las semanas a cientos de kilómetros y eso es inoperante con el funcionamiento diario de la editorial. Entonces, como alternativa, nos dimos cuenta que hay un tejido tremendo de asociaciones que además son voluntarios así que son de las principales interesadas en que la afición crezca y lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de apoyo a esas asociaciones, de forma que en lugar de ir nosotros lo que hacemos es enviar lo que llamamos emisarios a los eventos. Con todo, algunos eventos seguimos yendo a las jornadas Tierra de Nadie y a la rolea en Mollina acudimos, también en Madrid a las Ludorgosum y tenemos un despliegue claro de autores, pero en el conjunto de jornadas que hacen en España sean de rol o no, lo que hacemos es enviar emisarios y los emisarios no es solo que digamos a tal club si nos puede montar una partida, sino que hacemos es facilitarle la partida en sí misma. Nosotros tenemos un repositorio interno de partidas que hemos desarrollado específicamente para este tipo de cosas y que queremos que muestran lo más jugoso de cada juego, permiten aproximarse bien y hacemos las partidas de emisarios y solo la gente en la red de emisarios las tiene para precisamente hacer estas demostraciones y la verdad es que nos ha funcionado muy bien en el sitio que nos permite estar en muchos más sitios sin detener el día a día de la editorial. Ah, genial, genial. Bueno, yo aparte de los juegos infantiles que me encanta y me consta que se juegan mucho porque como soy papá cabernícola también me muevo mucho en ese mundo. Pero hay otro tipo de juego que es el que yo busco ahora porque como no tengo tanto tiempo y a lo mejor voy y mis amigos tampoco lo tienen pues busco juegos que sean one shot que para mí es que tengan un reglamento no muy largo y que se pueda llegar y explicar y jugar así como improvisado. Pues mira, precisamente con lo que decíamos de intentar llegar a distinto tipo de público pues eso es una de las cosas que nosotros mismos hemos intentado de fomentar. Lo hemos fomentado de distintas formas. Por un lado tenemos juegos que incluso prescinde el director del juego es decir es necesario que alguien se lea el libro pero luego la partida no hay que prepararla sino que surge del diálogo sobre la marcha con los jugadores. Por ejemplo dos casos que a mí me gustan especialmente y luego sí que entramos a hablar de ellos son un céntimo por mis pensamientos y nuestra mejor y última esperanza. Esos dos juegos no tienen director de juego sino que te juntas con tres o cuatro personas y la propia mecánica del libro hace que se genere la historia y a mí además me parece que ofrecen una experiencia pues óptima parecía lo que uno esperaría encontrarse en un juego de rol normal. En el caso de un céntimo con los pensamientos además está redactado de tal forma que lo puedes ir leyendo mientras diriges. No está mal echarle un ojo antes pero puedes ir jugándolo tal cual según lo abres. Y luego para los que gusten de rol más tradicional pues hemos publicado unos juegos más o menos ligeros como 316 Masacre de la Galaxia o los propios juegos de la línea de Fate que son pequeñitos concretos claros pero también tenemos nuestra línea de autojugables que creo que por donde iba Karim que son aventuras ya preparadas convencionales las típicas que uno pues dirigiría a su grupo normal con su director de juego etcétera con la peculiaridad que no hace falta ningún libro más que la propia aventura para jugarlos. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues en el libro que suelen rondar por los 10-15 euros según la extensión de la aventura en físico en digital es más barato se incluye la aventura en sí misma personajes que la protagonizan y después un resumen del sistema de reglasitos que es un sistema desarrollado internamente en la editorial que tuvo bastante buena acogida y que lo bueno es que es muy sencillo muy ligero y nos permitía incluirlo en muy pocas páginas entonces esa línea ha contado con varias aventuras todavía de hecho pues próximamente sacaremos otra y que exploran temáticas muy diferentes por ejemplo esta caza desde leyendas que es una aventura larga rollo indiana jones tenemos el secreto de los nimblekins que además fue el ganador de un concurso de aventuras que hicimos que tiene un toque de los diminutos para los que conozcáis esa serie de seres pequeñitos que viven entre los humanos tenemos Matrioshka que es una historia digamos de suspense e intriga que no se puede hablar mucho más sin espoilear plata de ley para el que le guste el far west pos apocalíptica que es un juego pues rollo Mad Max que luego ha tenido un juego de rol propio grande que en acción es aventura autojugable y esta línea pues ha tenido pues una buena acogida entre sus lectores aunque es verdad que no sabemos si por este viejo dicho de que las aventuras no son tan populares como manuales básicos etc lo cierto es que no son de lo más popular de nuestro catálogo aunque a mi personalmente me encanta esto de poder explorar distintas ambientaciones y que venga todo en un solo librito pequeño si es que además a mi me interesa también eso normalmente yo siempre he dirigido pero me gustaría probar así como tu dices diferentes ambientaciones y como mis amigos pues con uno juega una cosa con otro juega otra y ahora nos hemos juntado todos digo le voy sacando así diferentes ambientaciones a ver en cual se mueven más así más cómodos y ya si encontré algo que me gusta y hubiera de esa temática algo más grande y así nos meteríamos eso era en un principio la idea la ventaja que tiene esto perdona no te preocupes es que como usamos el sistema Itos el sistema Itos luego otros juegos más grandes de la editorial lo utilizan también como el propio Itos como sistema genético el posapocalíptica que he mencionado o yo que sé Trauma Unit que ha salido hace poco pues lo bueno es primero que esas aventuras autojugables usan todo ese mismo sistema con lo cual los jugadores se lo aprenden una vez y pueden jugar su aventura de Indiana Jones su aventura de viajes en el tiempo lo que sea y luego pues efectivamente Karim te quieres lanzar algo más convencional más grande pues ya conocen el reglamento también efectivamente en alguna ambientación habrá algún cambio que es en una imagen que es en una implantes pero las bases del sistema son las mismas y eso la verdad es que a nosotros nos ha dado muchísimas alegrías jugando en nuestra propia mesa de juego y es parte de lo que nos animó hacerlo así yo Karim te voy a recomendar uno además que me lo estoy leyendo actualmente es de no solo rol que es Mutant Gear Zero ya nos meteremos en él requiere una preparación entre comillas intensa pero luego las partidas es cierto que salen solas por el sistema sandbox ya de todas formas con Pedro lo hablaremos hablaremos del juego este que ahora mismo me tiene muy loco y ya lo haremos de él en detalle y a lo mejor te gusta y te hacemos una campañita entre los del Cornetting genial vale bueno dentro de todos estos juegos que nos estás comentando los temas especiales cotilleando en vuestro catálogo en vuestra página web me fijé en uno muy concreto el Club de los Martes y pone que es un juego narrativo es decir y realmente viéndolo no he llegado a saber si es un juego de tablero es un juego de rol es un juego de ambas cosas ¿qué me puedes contar de este? porque ya te digo que le he cotillado por encima pero no he podido sacar ningún jugo ni nada de eso de a ver a qué te enfrentas bien pues te cuento nosotros a pesar del nombre de la editorial pues empezamos centrados 100% en los juegos de rol y ahora hemos diversificado un poquito tenemos alguna novela algún libro de juego algún juego de mesa y en el caso de los juegos de mesa sí que hemos buscado siempre que cumplan una condición y es que tengan en cierto modo alguna relación con los juegos de rol o con la narración de historias o con elementos que nos recuerden a los juegos de rol por esta coherencia interna ese parecido que nos parecía necesario y el Club de los Martes es eso estrictamente pues seguramente lo etiqueten como juego de mesa al menos en la mayor parte de los sitios suele ocurrir así y en el fondo transita entre las dos cosas lo que plantea el Club de los Martes que está publicado en tres cajas distintas las reglas son las mismas pero lo que difiere es la ambientación luego os cuento un poquito más la premisa es que los jugadores de 3 a 6 se convierten en lo que el juego llama detectives de sillón y uno de ellos que hace de anfitrión le equivalente al director del juego les expone un enigma un problema que resolver pensad en casos tipo Sherlock Holmes y los demás personajes asumiendo los demás jugadores asumiendo un personaje lo cual les va a limitar en el juego respecto a algunas cosas tienen que hacer preguntas de sí o no para intentar acercarse a resolver el enigma esos enigmas como digo van relacionados con la ambientación el primer Club de los Martes era de género victoriano luego sacamos uno futurista que era distopía y el último es el Madrid de los Austrias que está ambientado en el siglo de oro pues tipo ahora triste y cosas así y todos ellos se juegan igual lo que pasa es que tiene descripción de la época para que el sector de juego pueda plantear mejor el escenario y una serie de casos propios de la época todos ellos han sido desarrollados por José Carlos de Diego que es bien conocido en los ciclos de los diseñadores de juegos de mesa y es el que fundó la BSK una de estas webs súper conocidas de juegos de mesa y ya os digo para nosotros tiene ese punto de transitar entre las dos aguas porque tiene esa interpretación pero en el fondo no deja ser un juego de resolución de enigmas pues como pueden ser Black Stories que es otro juego un poco de ese estilo vale pues por cierto ya por lo menos me ha aclarado porque claro la información que recibía no la conseguía llegar a procesar te doy dos opciones o nos metemos o nos metemos con juegos propios o nos metemos con viejos juegos viejos conocidos juegos así que vamos a hablar de los dos lo único que te doy es vale a qué prefieres enfrentarte pues yo te diría que empecemos por los viejos juegos porque luego cuando hablemos de los propios me voy a venir arriba y se nos va a alargar esto la tira vale no solo Roll la verdad es que tiene un catálogo de viejos nuevos juegos por decirlo de alguna manera que a mí me parece asombroso destaco sobre todo el Pendragon que fue un que corrígeme si me equivoco es como la reedición del antiguo juego The Jock The Jock Internacional y la verdad que es un juego que en su momento jugué mucho tengo aquí los libros originales y si conseguía narrar perfectamente las leyendas artúricas por qué arriesgarse es decir siempre me planteo la siguiente la siguiente duda por qué arriesgarme a comprar un juego que ya tengo con una nueva edición es decir qué os hace pensar esto esto tiene que funcionar muy bien pues mira te cuento nosotros o os cuento a todos nosotros no publicamos realmente juegos antiguos pero es verdad que hemos hecho un esfuerzo por traer juegos clásicos al presente por ejemplo el caso de Pendragon tuvo una edición de Jock muy celebrada muchos de los que jugamos en aquel momento la disfrutamos pero mientras que aquí una vez que Jock cerró dejó de publicarse en Estados Unidos prosiguió muchos de estos juegos Pendragon es justo ese caso han ido evolucionando y han pasado por varias ediciones veces que tienen cambios muy pequeños que solo el que ha jugado muchísimo los nota a otros juegos les ha pasado estoy pensando por ejemplo la llamada de Chulu que el que está muy metido pues sabe la diferencia entre sexta y quinta edición o entre quinta y cuarta pero desde fuera tú ves la hoja y te resulta muy parecida con Pendragon pasa justo eso el caso es que cuando nosotros nos planteamos traer productos al castellano pues como buenos fricazos que somos pues Pendragon nos molaba así que hablamos con la editorial madre y le quisimos publicar la edición más reciente en aquel momento que hay un poco de triste historia porque la editorial que tiene Pendragon en Estados Unidos es una editorial muy modesta aunque ahora ha crecido de forma considerable y trabaja de forma muy artesanal unos dibujos de stock así imágenes antiguas y demás entonces cuando empezamos el contacto la verdad es que a Stewart Wick que era el responsable editorial ya fallecido le apasionó el estilo que teníamos en aquel arre en nuestra reedición intentando imitar el estilo de los grabados medievales y entonces acordamos pues que nuestras ilustraciones servirían para la edición americana del juego que es lo que ha sucedido entonces es un ejemplo de como trajimos un juego antiguo y además le hemos podido dar nuestro sello pero en este caso ha sido tal cual traer un juego ya publicado y que en Estados Unidos estaba vivo pero aquí desaparecido y traerlo a la palestra un caso distinto ha sido las líneas de Mundo de Tinieblas porque Mundo de Tinieblas en Estados Unidos ha atravesado distintas fases ha habido reinicios etcétera y hace ya unos añitos se decidió hacer esas ediciones 20 aniversario como una especie de homenaje y de pues para que el auténtico fan tuviera una edición definitiva y es lo que nosotros publicamos luego el éxito en Estados Unidos hizo que nacieran nuevos suplementos algunos con nombres de viejos suplementos como en el caso hombre lobo el libro del Wynn que es uno de los próximos suplementos o Cazadores Cazados 2 en referencia al Cazadores Cazados de Vampiro original pero que no tienen nada que ver en cuanto a contenido son materiales nuevos entonces en definitiva nosotros estamos trayendo juegos clásicos que nos gustan y que creemos que es necesario preservar pero no traemos la edición de hace 30 años sino la nueva esto además que permite pues que podamos traer suplementos que se han ido desarrollando y que allí gozan de buena fama pero aquí no llegaron por ejemplo aquí en el caso de Pendragón recibimos el joven Arturo que no era sino el germen de lo que ha sido la gran campaña de Pendragón que es ese libro más grande que el propio manual básico y que recorre toda la historia artúrica hasta el punto de que el propio autor a veces dice que es que Pendragón existe para jugar la gran campaña pues este tipo de cosas se habrían perdido en nuestro idioma si no pudiera ser por traer estas ediciones de juegos nuevos vale, vale, perfecto tengo una pregunta sobre el mundo de tinieblas lo estáis llevando desde el principio y parece ser que vais a sacar todo de momento habéis sacado Vampiro Vampiro de la Oscura Hombre Lobo Hombre Lobo Far West todavía no ¿verdad? no todavía no es decir corrígeme porque yo me puedo equivocar porque tengo mezclo mucho mezclo las ediciones de los juegos porque creo que he jugado demasiado y el último ha sido Mago es decir ¿tenéis intención de sacar todo el mundo de tinieblas? hasta creo que el último básico fue Diablo o Demonio no me acuerdo ahora mismo bien, nosotros ahí seguimos la hoja de ruta que marca la editorial americana que van sacando ediciones 20 aniversario a veces no siempre en el orden que fueron publicados originalmente entonces por ejemplo aunque efectivamente el último que ha llegado a las tiendas ha sido Mago nosotros hace unos meses hemos finalizado el mecenazgo para la edición 20 aniversario de Changeling que saldrá dentro de unos meses y entonces vamos siguiendo esa hoja de ruta entonces creo recordar que y perdonad si me equivoco que Hombre Lobo Far West no ha salido en edición 20 aniversario pero por ejemplo sí Writhe así que sería lo siguiente que intentaremos traer digo intentar traer porque al final estas ediciones grandes que implican más suplementos vamos negociándolas paso a paso y entonces aunque es nuestra voluntad pues veremos qué pasa hasta ahora estamos sacándolo todo y seguimos queriendo hacerlo pero son estas cosas que tampoco me atrevo a afirmar categóricamente sobre todo porque además igual pues resulta que algún suplemento no tenga la calidad necesaria o cosas así también no nos estamos quedando solo en eso sino que por ejemplo ahora la editorial americana ha sacado Vampiro quinta edición que no tiene nada que ver con el 20 aniversario sino que actualiza el trasfondo y cambia algunas partes de reglas incluso una mecánica nueva del hambre de los vampiros un arte totalmente nuevo más basado en fotografías y nosotros lo vamos a sacar también sin desatender la línea 20 aniversario sino que de nuevo nos parece que atiende a un público distinto por ejemplo quizás un público que no conoció Vampiro en su momento que ahora le resulta incluso un poco extraño porque no lo ha visto estoy pensando en un público más joven por ejemplo y que sí puede conectar con esta quinta edición entonces por ahí intentamos diversificar así que bueno poco a poco no no evidentemente sobre todo creo que Mundo de Tinibras como tal no se puede concibir como un juego de rol me explico Vampiro no es un juego de rol Hombre Lobo no es un juego de rol sino que el juego de rol es Mundo de Tinibras en los que se van añadiendo Vampiros se van añadiendo Mundo de Lobos se van añadiendo Writes no lo sé yo lo veo así esa es mi visión creo que Karim quería decir algo no que justo era dos preguntas que quería hacer que era la de Wraith y la de Vampiro la quinta edición así que ya justo me las me las has esclarecido así que nada me encanta pues sí con quinta edición además esperamos que salga este mismo año en inglés ha salido hace unas semanas y ya estamos trabajando dentro de bibliotecas pues están trabajando en ello con idea de de que no acabe el año sin que lo tengamos en castellano si todo va bien no es un libro muy extenso por suerte y eso facilitará acordar vale Pedro te voy a meter ya en algo que domino perfectamente séptimo mar un juegazo para quien no lo haya jugado recomiendo encarecidamente que juegue una partida de una aventura aunque sea escapar de una taberna porque me parece un juego divertido cuando me preguntan cómo es corrígeme si yo lo explico así corrígeme si tú lo ves de otra manera yo lo juego yo lo comento como un juego para fliparse es decir no es cuestión de dar un espadazo sino dar un espadazo con arte la verdad que a muchos nos asombró que se volviera a editar séptimo mar y vosotros como recibisteis esta noticia la recibisteis con entusiasmo o os gustó porque yo en cuanto me enteré que iba a ser en inglés a punto estuve de comprarme el inglés hasta que vosotros dijisteis nosotros lo sacamos en castellano pues yo lo recibí con el mismo entusiasmo que tú porque de hecho según se anunció en inglés escribimos interesándonos a John Wick a la editorial de John Wick que son los que lo sacan en inglés y escribiéndoles con mucho entusiasmo que lo queríamos sacar en castellano ellos como estaban en un mecenazgo dijeron que cuando acabara el mecenazgo hablábamos parecían muy receptivos y bueno tal era mis ganas de tenerlo que yo se me lo cogí en inglés ante la posibilidad de que no lo pudiéramos licenciar al final así que tengo no solo dos sino tengo tres ejemplares del manual uno en inglés dos en castellano de distintas versiones porque es uno de mis juegos favoritos y yo soy el que más dio la tabarra para que lo sacáramos en castellano bueno bueno es un ejemplo de esos libros que decíamos antes de ha tenido una edición anterior ahora sale una edición nueva y nosotros traemos la edición nueva que a veces trae cambios drásticos como es el caso de Séptimo Mar y a veces no como el caso de Pendragón no hombre pero los cambios drásticos es decir en Séptimo Mar no son gravosos es decir vale que se incluye una nacionalidad más pero yo creo que toda la esencia de Séptimo Mar se sigue manteniendo es decir un capa y espada me ha alegrado ver mucho que mujeres y hombres en Séat están totalmente nivelados parece ser un sitio mucho mejor de lo que es a veces nuestro propio mundo pero me parece muy interesante tengo que preguntaros porque no me resisto es decir si vais a sacar lo que parece ser que son las naciones mayas el nuevo mundo lo que se conocía en la antigua edición como el mundo quedan los mayas los incas el continente americano si la respuesta es si porque en el mecenazgo original americano se desbloquearon una serie de libros incluyendo el referido a las naciones digamos americanas y nosotros en nuestro mecenazgo también asumimos el sacar todos esos libros que se habían desbloqueado y estamos en ello de hecho ahora hemos sacado naciones piratas y se está lo tengo sí dicen que es los mejores suplementos de la edición actual yo me lo he empezado a leer hace poquito y me leí antes héroes y villanos que me gustó pero pero es verdad que todo el mundo dice mira quizás sea el más flojo y aún así a mí me gustó porque me parece que tiene un material jugable que puedes aprovechar rápido y y bueno pues luego el siguiente es naciones de tea volumen 1 porque aquí va a estar dividido en 2 en lugar de de un montón de suplementos pequeñitos y no mucho tardar le deberá tocar a las naciones americanas pues quiero que sepan nuestros oyentes que voy a hacer una fotografía a esos pequeños volúmenes porque yo tengo todos tengo desde Castilla hasta ahí Senastusura los tengo todos y yo creo que soy de los pueblos que tiene en tú conociste los tomos azules los tomos azules los tomos azules sí 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 los que llamaban almanaques sí que salió de la revolución de Montaigne y todo esto y todo esto pues yo tengo el primero de la revolución de Montaigne es decir ya digo que estáis ante un auténtico fan de de séptimo mar me congratula me gusta mucho oír esto porque de verdad es decir mi cartera ya está saliendo por la puerta para el libro de las naciones 1 y el 2 y tal tengo una duda que Laura mi pareja y yo tenemos tenemos colocados los tomos de séptimo mar y vemos que al fondo hay como una especie de costa sí se va a formar una costa es decir si tienes todos los libros se va a formar una costa o no se va a formar una costa pues sí los suplementos forman un dibujo lo que sucede y esto es de la origen americana es que los libros no se han publicado en el orden que va el dibujo es decir ahora mismo estos dos los ves y parece que no cuadran muy bien y eso es porque en Estados Unidos lo están publicando en un orden distinto al que debían tener planificado inicialmente para ese dibujo y no se termina de formar pero si googleáis un poco sobre la edición americana alguno que aparece en todos los tomitos en la tienda o lo que sea se ve ese trazado para mí fue una sorpresa también porque yo en inglés solo tengo el manual en físico y al ir viéndolo en castellano digo anda mira que bonito sí no 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 nosotros ahora que estamos colocando un poco la estantería es decir nos llevamos una sorpresa cuando lo estuvimos colocando y decimos esto parece que encaja séptimo mar juego altamente recomendable insisto para fliparse necesito preguntar una cosa cinco anillos leyendo de los cinco anillos siempre se lucubró que séptimo mar leyendo de los cinco anillos compartió un mismo universo inicialmente un poco por la similitud de reglas aunque luego eran juegos totalmente distintos vais a publicar de nuevo o vosotros o vosotros de eso nos encargáis pues mira en Estados Unidos llegó un momento en que las dos licencias fueron por caminos separados leyendo de los cinco anillos cambió de mano y ha tenido hasta tres ediciones y en castellano lo ha estado publicando Edge Entertainment y parece que va a seguir haciéndolo y séptimo mar cayó en un pozo un tiempo hasta que su propio autor lo rescató y fundó su editorial que es John Wick Press y lo trajo adelante y una de las cosas que ha hecho ha sido pasado este primer año de mecenazgo cuando salió séptimo mar es lanzar un nuevo mecenazo para lo que llamaba séptimo mar Kitai que es pues todo oriente pero no solo Japón sino China Corea etcétera en séptimo mar entonces ya no es leyendo de los cinco anillos ahora es otro otro universo con el mismo sistema del séptimo mar original y la misma filosofía de molarse películas ninjas etcétera pero todo compatible dentro del mismo mundo entonces es otro otro gran básico que tiene las mismas reglas y que introduce alguna mecánica nueva pero totalmente compatible con el séptimo mar original y que te introduce nuevas naciones orientales con las que puedes jugar perfectamente a día de hoy estamos pensando sobre todo en los suplementos del séptimo mar original como para pensar en Kitai pero a mí personalmente a título propio me encantaría que saliera esto como otra idea loca que todavía no ha salido en inglés que hace unos meses John Wick anunciaba y es un séptimo mar steampunk avanzando al trasfondo un par de siglos y que lanzó como el Nelly Priest Fools el día de los inocentes americano como una broma y al día siguiente dijo ¿querías que es una broma? pues me cena algo del año que viene así que yo creo que además le pega a las naciones de séptimo mar un montón un steampunk y como una especie de spin-off del juego original pues puede molarlo todo y me gustaría que lo trajeramos aquí pues a mí me estáis poniendo los dientes largos ahora mismo así que de momento voy a apartar un poco séptimo mar porque si no podría llevarme todo el podcast y voy a seguir con otro de los que he redescubierto por decirlo de alguna manera tengo ciertas dudas y me gustaría que me las resolvieras tú es Mutant Year Zero Mutant Year Zero es un juego de rol posapocalíptico en el que los jugadores no tienen mucha idea de de qué ha pasado en el mundo y forman parte de una comuna que llaman el arca y el juego es un sandbox es decir gran parte del del truco de este juego es un plano que crean los propios jugadores que por eso le decía Karim que es un juego que es jugable muy rápido pero para arrancar necesita que todos los jugadores colaboren para crear ese mundo que rodea pero una vez creado el el master por decirlo de alguna manera tiene herramientas muy fáciles para crear aventuras rápidas una incursión a un antiguo edificio de ruido rescatar a unos compañeros millones de herramientas más fáciles para crear esas aventuras que pueden durar una tarde o una semana lo que tú quieras la primera pregunta que voy a hacerte es ¿comparte Mutant Universo con Mutant Chronicles el viejo juego de los 90 que se mostró en Carter de Doom Trooper o me estoy equivocando totalmente? pues son parientes esto es una historia un poco un poco lejana y perdonadme si cometo alguna imprecisión pero los dos juegos son de origen sueco y Mutant Year Zero los propios autores cuentan que antes de que naciera Mutant Chronicles nació un primer juego llamado Mutant que es el que luego se ha renacido como este Mutant Year Zero pero Mutant Chronicles se basa en ese Mutant original entonces son como distintos esquejes de una misma raíz o una especie de primos lejanos aunque luego mecánicamente y ambientalmente me atrevería a decir no tienen mucho que ver y han evolucionado por lados distintos a mi Mutant Year Zero es un juego que me sorprendió muchísimo yo estaba jugando a él dirigiéndolo precisamente por esto que comentabais de ese estilo sandbox que permite que el director de juego no tenga que prepararse mucho la esencia del Mutant Year Zero es que los jugadores son mutantes que viven en el arca que mencionabas y lo primero que tiene que hacer el grupo es crear sus personajes y definir como es ese arca una de las propuestas que hace el juego es que te bases en tu propia ciudad o en un entorno que te sea familiar y hagas un mapa a partir de pues el típico yo lo hice con el mapa publicitario este de turismo que te da y que hagas tus cuadrículas y entonces a partir de donde está el arca los jugadores están motivados a explorar la zona que es como llama la región arte agente porque los mutantes no son capaces de reproducirse las provisiones son finitas y entonces si quieren sobrevivir tienen que salir al mundo exterior y esa es la premisa para que los jugadores exploren todo lo que hay alrededor que son las ruinas de la civilización humana es un juego además que ha tenido mucha aceptación en todo el mundo al punto que se está trabajando en un videojuego que va a ser publicado muy prontito es un videojuego de estrategia rollo XCOM que la verdad es que a mi me llama mucho la atención y ha tenido algunos spin-offs compatibles con el propio juego como el primero que sacaremos nosotros que es Gem Lab Zero si no me equivoco que interpretas animales mutados que viven en una granja pues imaginaos un cerdo palanchín o un oso gigantesco ha habido otros juegos autojugables que comparten el universo como uno centrado en robots y cosas así pero está muy adelante en la cadena como para hablar de cuando saldrán o cosas así también deciros por relación con esto si esta idea del sandbox que se mueve os gusta que los autores originales que son frial y gán se han especializado un poco en ese asunto y hace poco han tenido mucho éxito con otro mecenazgo que es Forbidden Lands que nosotros sacaremos también que es esta misma premisa pero en un mundo de retrofantasía por decirlo así digamos que se acerca más a la fantasía medieval y mezcla lo que sería el rol convencional con un formato legacy de juego de tablero porque te propone un mundo con sus hexágonos y demás o su mapa cuadriculado y los jugadores según exploran van marcando dejando su huella y definiendo como es ese escenario acaba de salir como quien dice en Estados Unidos ha tenido una aceptación tremenda y nosotros esperamos traerlo prontito y yo al menos tengo muchas ganas de probarlo porque esta experiencia de Mutant Yard Zero es muy llamativa permitidme que describa un ejemplo porque creo que he ido por las ramas una sesión estándar del Mutant Yard Zero comienza con los jugadores en el arcade donde han explorado y decidiendo explorar algún sector porque hay alguna crisis que solucionar y en la exploración de sectores hay unas tablas para generarlos aleatoriamente y a partir de eso tú puedes improvisar la partida entonces puedes hacer un truquito que es prepararte algunos sectores adyacentes de entrada para ir más fluido pero yo incluso he dirigido y que mientras los jugadores interpretan a sus personajes he estado tirando ahí los dados y a partir de ahí he montado el escenario y fluye de una forma increíble es genial como han conseguido los autores que quede todo muy coherente con lo que está pasando en tu partida y que a la vez sea diferente a las partidas de los demás lo que más me ha gustado de Mutant Yard Zero es sobre todo que la versatilidad es lo que dices tú es decir que puedes decir vamos a jugar una tarde y empiezas a tirar dados a ver qué es lo que pasa necesitamos alimentos necesitamos encontrar gente necesitamos encontrar tecnología y bueno pues a eso se enfrentan los jugadores o el mero hecho de jugar varias historias crea una metahistoria que los jugadores y el propio master van creando casi sin darse cuenta y van creando sus propios antagonistas van creando sus propios retos me explico después de encontrarte cuatro veces con Burk el asesino degollador del páramo que ha matado a todos tus amigos decides que tienes que ir a Purbuk el asesino degollador del páramo entonces el master se puede preparar de modo clásico una partida para enfrentarse a Burk por ejemplo creo que el éxito es justamente eso que el universo aunque está pregenerado es muy dinámico y lo crean los propios jugadores no sé cómo lo ves tú pues sí efectivamente eso es el meollo del asunto que recoge esta idea del rol de creación colectiva y en este caso en el fondo te da una serie de pies además a diferencia de otros juegos que son más narrativistas por decirlo así como puede ser Dungeon World pues Mutant Jar Zero tiene un sistema muy claro muy concreto y define claramente las cosas que pueden hacer por ejemplo algo que a mí me chocó al principio es que cuando aparecen las habilidades te viene claramente qué sucede cuando tiras los dados o cuando tienes que tirar los dados y en el fondo eso es la forma decirte ojo cuando hay una tirada de dados esto va a tener un impacto en el juego que va a ser uno de este estilo que tú vas a definir de hecho el libro deja muy claro que a mí me gusta mucho eso el resultado de una tirada de dados nunca puede ser indiferente siempre tiene que pasar algo tirar dados supone que o hay daño o hay un cambio en la situación pues a mí me ha encantado pues un día nos reunimos todos el cornetín y hacemos los mutantes que necesitamos quiero preguntarte sobre taura porque es un juego que estoy viendo que lo estáis moviendo mucho no tengo constancia de él de nada ni de trasfondo ni de sistema ni nada pero la ilustración de portada por lo menos me parece súper chula y lo habéis estado moviendo mucho ahora mismo por redes sociales entonces si me puedes contar un poco sobre él sí, sí pues es que además pues hemos movido lo hemos movido mucho últimamente porque sale el 26 de septiembre o sea que cuando la gente escuche este programa pues ya lo tendrá en tiendas esperemos y taura es es un es un juego que tiene como componentes fundamentales yo creo que la alquimia y el género steampunk que aunque esté muy de moda y esté en boca de todos no hay tantos juegos steampunk y mucho menos en castellano este juego es de obra de autores nacionales concretamente Juan F. Donoso y el arte que mencionabas pues tiene a Javier Charro que ya hemos mencionado antes a la propia Esther Sanz y a Carmen Cornet si no me equivoco y pues es un un juego que utiliza el sistema Itos al que me he referido antes es una versión modificada para adaptarse al género del juego y que pues nace de de la mente de Juan F. de sus compañeros que está muy ligado a la literatura de hecho el juego pues está tiene unos abundantes relatos que evocan la ambientación y es un universo que ellos han tenido mucho tiempo para desarrollar de hecho pues hace muchos años publicamos una versión previa de este juego que presentaba una ambientación y ahora en cambio este juego te ofrece tres ambientaciones distintas digamos la la estándar la que recordamos del Tauro original luego un escenario más de espada y brujería ambientado en el pasado y uno ambientado en el futuro de la ambientación con un carácter más posapocalíptico pues todo esto le da un carácter yo creo bastante peculiar al juego y además ahora tenemos hemos tenido una oferta en el prepedido del proyecto que era que si te compras el juego pues te regalamos la pantalla esto como decía antes las propias tiendas también lo tienen así que si vuestra tienda favorita lo ha pedido seguramente tenga con su pantallita de regalo para vosotros si son estos primeros días luego ya cuando se desacaben esos ejemplares ya solo tendrán el básico por el mismo precio pero es la típica oferta incluso aunque no tenga sea muy de usar pantalla pues ante la duda viene incluida pues aprovechemos antes de que se acabe claro bueno cultos innombrables por fin voy a hablar de cultos innombrables que lo mencioné al principio del podcast es un juego de rol de chulo pero es un juego de rol de chulo totalmente diferente y creo que es el juego que más me ha costado explicar y dirigir no porque sea difícil sino porque los jugadores no tienen muy claro lo que son de chulo porque tomas el papel de un sectario por decirlo de alguna manera pero no eres un loco que quieres invocar el fin de los mundos sino eres más bien una persona egoísta que quieres utilizar esos poderes en tu beneficio este juego es vuestro es original cómo surge la idea de vamos a cambiar el rol de los jugadores para ver si pueden interpretar este papel pues bueno es una idea originaria de Manuel Sueiro que ya he mencionado varias veces aquí en la entrevista que es nuestro director general y que ya hace muchos años intentamos llevar a cabo pero que no ha sido hasta ahora con el sistema hitos y con la colaboración de otros autores como Ricardo Dorda Joaquín García etcétera que ha podido salir a la luz la idea nace de varias influencias por un lado efectivamente el intentar hacer unos mitos de Tulu nuevos una ambientación distinta que no sea la enésima de años 20 gente muy educada de la universidad que trata de enfrentarse a horrores mezclado con cosas que nos gustan mucho como puede ser los invisibles de Grant Morrison el juego de Roland No Barmiss la película Intacto una referencia que se me viene a la cabeza de esto debajo de la realidad del mundo común hay gente que sigue haciendo cosas comunes pero utilizando cosas no tan comunes y nos daba ese giro como tú bien dices quizás la forma con la que la gente lo asocia es conllevar a un cultista entonces imagina a tíos en bata y sacrificando vírgenes y cosas así cuando realmente pues tiene más que ver con qué harías tú para obtener lo que crees que mereces en ese sentido pues plantearse cosas como y si pues tu pareja está terriblemente enferma los médicos no le han dado ninguna esperanza de vida y tú sabes que haciendo tal cosa quizás pues sacrificando a otra persona o haciendo un pacto con algo que no comprendes del todo pudieras mantenerla con vida o si eres un candidato a la alcaldía de tu ciudad y sabes que tú lo harías mucho mejor que la competencia y estás dispuesto a hacer lo que sea por demostrar ese poder o eres alguien que vive que ha sido encerrado por unos crímenes que seguramente cometió y que se va viajando a la tierra de los sueños para olvidar la rutina y el desdén de la cárcel pues eso es lo que explora Cultos Innombrables lo que trata es en lugar de plantear los mitos de Tulu como algo maniqueo se mueven esas zonas de gris donde incluso los jugadores pues pueden verse como los buenos lo que ocurre es que en el fondo no son tan buenos y eso es lo gracioso el partir de personajes más o menos comunes que poco a poco van viendo que dejan de serlo aunque solo sea porque quieren más poder o bien para su uso personal o bien para otros usos que pueden ser más elevados una de las pruebas de juego pues tenía que ver con un grupo formado por el Vaticano para combatir los mitos de Tulu por movernos en algo muy convencional lo que ocurre es que el Vaticano pues no mandaba a un cura va, mandaba a un cura pero luego mandaba a un guardaespaldas tremendo que estaba dispuesto a matar a quien fuera cosas así y luego vas viendo que la única forma de enfrentarte a los mitos es utilizar sus mismas armas y como eso te va llevando a una esperal de degeneración otro de los grupos de las pruebas de juego pues eran unos músicos de orquesta que habían encontrado unas partituras que claramente no eran de este mundo y que ellos lo que querían era tocarlo más eran como adictos a esa música querían obtener más partituras saber que música estaban interpretando y que poderles estaba dando solo el mero hecho de interpretarla pues todo eso le da un yo creo una pátina al juego que lo hacen muy distinto a otros juegos de los mitos y que además está ambientado en la actualidad permite pues tratar abordajes que no son frecuentes en la llamada de Chulu pues por ejemplo en un suplemento que ha salido hace realmente poco que es Postnomicon que es una recopilación de aventuras pues una de ellas tiene que ver pues con las típicos vendedores pues de de bolsa que son totalmente capaces de de endosarle productos basura hasta su abuela todo ello mezclado pues con los mitos pues este tipo de cosas son las que se mueven cultos innombrables vale 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 perfecto de hecho yo la primera la última de esta aventura que han rodado que está en el Postnomicon lo tengo y ha sido la aventura que he hecho como introducción me parece que es bastante buena para ello si luego es decir para ver que yo no miento y que somos prensa seria mandaré una fotografía de todo lo que tengo de la estantería para que veáis vale creo que Karim va a preguntarte sobre un juego en concreto yo he estado mirando y he visto me ha llamado la atención de fragmentos y he visto que primero salió una versión digital y ahora salió a papel y que está agotado directamente si fragmentos fue uno de esos juegos que nosotros nos gusta de cuando en cuando en estas fechas señaladas hacer algún regalito por ejemplo en Halloween siempre solemos liberar alguna aventura en nuestra web etcétera y en uno de esos eventos pues Manuel Suero y Sergio Vergara tenían en mente que son unos ciclos del terror pues tenían en mente un juego para jugar películas de terror y entonces liberaron fragmentos en algo que habían escrito pues yo creo que en bastante poco tiempo y en un acto de genialidad muy chulo y la recepción fue tan buena que entonces se planteó una edición comercial ya pues todo bien elaborado con algunos ajustes de reglas y con un montón de aventuras en las que participamos algunos otros autores de la casa como yo mismo Luis Carvajales y tuvo muy buena recepción y se fue reimprimiendo durante un tiempo lo que sucede es que nos parece que es un juego que merece popularizarse más que es muy accesible para ese público que hablábamos más casual si lo queréis ver así y entonces estamos planteando una reedición más que una reimpresión cambiando algunas formas del estilo una forma de reimaginarlo manteniendo su esencia pero que permita que llegue a más público es aún más inmediato jugarlo y que pueda llegar a gente que normalmente no juega a rol a mí esa idea me gusta y lo que más o menos con el LAN hacía eso jugar como películas y tal y me llamaba la atención por eso y además siendo de terror yo creo que también podría encajar no sé como quiero probar cosas ya te digo y ¿Spinas está relacionado con esto? pues Spinas es un juego también de terror en este caso sería como el Club de los Martes un juego más bien narrativo y es obra de José Lomo y efectivamente es de terror en este caso pues es un juego más de mesa en el sentido pues que hay un tablero hay unas cartas y lo que consiste es en contar una historia entre todos en torno a cómo vuestros personajes que son personajes concretos que tienen su cartita ahí en el juego fueron a a un a un psiquiátrico abandonado hace unos años algo terrible les sucedió y años después vuelven para zanjar lo que quedó colgando entonces es un juego en el que según se van desplegando las cartas cada jugador tiene que narrar como una pequeña escena durante esa primera ronda hasta que se inicia una segunda ronda del juego en la que los jugadores tienen que recuperar esos recuerdos para conseguir escapar con vida del del sanatorio y bueno pues es un un sistema distinto esto es muy contenido muy centrado en ese tema es más accesible para los públicos de juegos de mesa pero tiene una recepción muy buena y también pues si queréis saber un poquito más por ejemplo en nuestro canal de Youtube hay un vídeo tutorial de cómo se juega que puede ser muy orientativo en este aspecto lo voy a mirar al principio bueno al principio hace ya un rato comentaste un nuevo juego que se llama Trauma Unit para mí es otro desconocido como Taura coméntame algo porque he estado viendo un poco la imagen y bueno perdóname me recuerda mucho al juego de Pandemic es decir no sé si está si tiene la misma base o qué o si me puedes informar pues mira precisamente ahora que lo has dicho en la portada he visto la semejanza no se me había ocurrido pues mira Trauma Unit es un juego ambientado en un futuro cercano de carácter cyberpunk en el que los jugadores viven en un mundo pues hipercapitalista en el que pues todo se compra y se vende los implantes están a la orden del día las indiferencias artificiales etcétera y ellos forman parte de la Trauma Unit que viene a ser un servicio médico privado entonces en él pues los jugadores lo que hacen es salir de misiones que les encarga pues sus empleadores y pues llegan a un sitio comprueban el seguro de la persona y si les cubre pues venga le ayudan o lo que sea hasta donde les cubra su cobertura entonces hay distintos tipos de personajes que no imaginamos solo al típico médico el que tiene un carácter más protector etcétera y en el fondo lo que nos sirve es de reflexión sobre dónde estamos en este mundo capitalista actual hacia dónde vamos y a la vez pues pasarlo divertido con una historieta de tiros y demás es un juego además desarrollado por Iñaki Raya y José Antonio González que tienen una marca que es su grupo de juego que es el cuartito de los roles y su estilo siempre se basa en un ritmo muy cinematográfico muchas ideas de aventura para que tú desarrolles han sido autores también de Unreal que es otro juego de sistema como este y la verdad es que la recepción ha sido muy buena lleva un mesecito a la venta más o menos y estamos muy contentos la verdad es que cuando me lo has contado me ha venido automáticamente en la cabeza una película que narra más o menos eso que se llama Repoman no sé si la conocéis o no la conocéis pues yo en mi caso no ahí me pillas de oídas solo a mí me suena no sé si la llegué a ver o no pero me suena mucho mira lo voy a contar resumidamente para que veáis la semejanza estamos en un futuro igual supercapitalista en el que es posible comprar órganos sintéticos pero son extremadamente caros con lo cual la gente se hipoteca en vez de por una casa pues por un nuevo corazón por un nuevo pulmón o por un nuevo riñón entonces cuando no puedes pagar la hipoteca de tu corazón de tu pulmón o de tu riñón pues te vienen a echar de casa por decirlo de alguna manera y los encargadores de eso son los Repoman que son los reponedores entonces entiende que ellos no te matan simplemente recuperan el producto por el cual tú has dejado de pagar y dije esto es muy parecido a lo que nos está tomando Troma Unit me da la sensación pues sí yo creo que encaja muy bien y además mira te cuento otro ejemplo que la idea original de como parte de Ismael Díaz saca luga y él decía que cuando empezó a hacer partidas en esta ambientación pues lo que él las hizo como respuesta a un problema que tenía en su mesa de juego que es que los jugadores por temas de trabajo etcétera pues algunos se tenían que ir a mitad de la sesión otros llegaban pues para la última hora y cosas así y entonces dijo pues es que aquí la gente tiene turnos y entonces tu horario de trabajo acaba a tal hora y de algo que hay un tiroteo que a ti como no te pagan las horas extra tú te piras y los demás jugadores hay que se las compongan y entonces me parece una genialidad tal que encaja perfectamente con esta filosofía del juego y da esa respuesta a mi jugador y no puede estar pues es que no le toca currar está ahí de su día de descanso y tal bueno bueno pues sin querer nos hemos metido en los juegos en los juegos propios de producción propia porque creo que llegamos hablando de ellos un buen rato creo que uno que se merece un apartado especial tanto por la forma por la situación es Blacksat Blacksat es un juego de rol basado en los comics de Blacksat en la cual pues bueno los personajes toman el papel de un animado antropomórfico y básicamente viven aventuras detectives detectives en los años 50 en los 60 yo lo pongo siempre como la época dorada de Hollywood y la época triste de América en el que la mafia controla Las Vegas no sé creo que merece un apartado especial simplemente por el arte es decir que el propio las ilustraciones que la acompañan son las propias del TVO ¿cómo surge la idea de hacer un juego sobre un mundo de animales antropomórficos como es Blacksat? Pues veréis en esta última etapa una de las cosas que teníamos claro gran parte de los que formamos de nuestro rol somos autores de juegos y somos jugadores de votos entonces una de las primeras cosas que queríamos hacer era atrevernos a atender a esos otros públicos usando licencias de juegos que conocieran intentamos traer algunos juegos existentes en otro mercado como por ejemplo Atomic Robo basado en los cómics homónimos y en el caso de Blacksat es que somos grandes fans de Blacksat entonces en este caso además lo conozco muy de cerca porque lo gestioné yo y fue pues buscar cómo podíamos licenciar Blacksat para hacer un juego de rol y la respuesta nos vino directamente de Canales el guionista que es una persona majísima atendiendo su correo en Navidad y nos dijo mira a mí estos juegos de rol yo he ido a hablar mucho de ellos me cogen un poco mayor pero si vosotros creéis que Blacksat puede ser un juego de rol yo estoy dispuesto a explorarlo entonces nos puso en contacto con la empresa que gestiona los derechos en Francia que son donde se publicó originalmente y con los que había que hablar negociamos todo y una cosa que teníamos claro es que con el excelente arte que tiene Blacksat que era el de Garnido pues lo que queríamos es usar esas ilustraciones porque si no pues parecía un poco ridículo entendemos por ejemplo ahora que hay un videojuego de Blacksat en desarrollo ahí necesitan desarrollar un entorno 3D etcétera pero en un juego de rol que mejor para representar las escenas de Blacksat que el propio cómic de Blacksat así que una vez licenciado nos pusimos manos a la obra un equipo interno y lo que quisimos hacer era un juego que pudiera jugar cualquier fan de los cómics pero que a la vez fuera un juego interesante para los jugadores de rol entonces hicimos un sistema sencillo basado más o menos en Plenilunio que es otro juego anterior que habíamos creado también basado en licencia y desarrollamos un juego de detectives que si te gusta Blacksat pues lo vas a aprovechar al máximo pero si lo que quieres es un juego de detectives pues también te puede servir y desde luego pues las ilustraciones le dan un aire tremendo y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido en un juego que siempre sacamos en algunas jornadas etcétera porque tiene muy buen público las historias de detectives atraen muchísimo y aunque al principio suene raro esto de ser un animalito pues luego le ves todo el juego que tiene y el poder metafórico que tiene el ser una tortuga detective o ser una rata que gestiona un restaurante a mí a mí personalmente es decir lo que me gusta de Blacksat es decir cuando lo he dirigido poco porque no muchas personas parecen estar les cuesta justamente lo que lo he dicho interpretar a un animalito es que me gusta que puedes meterte en una época en la que la gente no conoce es decir estamos hablando justamente de la época en la que Fidel Castro y el Che Guevara se hicieron con Cuba entonces qué mejor momento que ser parte de esos grupos mafiosos que estaban en La Habana e intentar escapar de la isla o me parece que los juegos de rol es decir porque muchos de los que estamos contando y de los que no estamos contando también por ejemplo aquelarre Pendragón pueden servir justamente para narrar hechos históricos o narrar cosas que están pasando ahora mismo es decir lo que acabamos de decir con Tramma Jun no sé qué opinas tú sí para nosotros desde luego los juegos de rol como vertiente de ocio tienen que ser divertidos eso es innegable pero nos gusta utilizarlos también al menos en la vertiente en la que nosotros creamos historias para la reflexión y por ejemplo antes que hablábamos de Steven Universe una de las cosas que nos animó a hacer un juego de rol de Steven Universe no es solo que nos parezca una serie divertida y que tenga su público y pueda ser viable comercialmente sino porque es un juego que hace o bueno es una serie de televisión que hace una apuesta por la diversidad sexual por las familias distintas etcétera que creemos que es bueno pues mostrar en los juegos también ¿no? y en esa llamada diversidad también lo hemos intentado hacer en nuestros propios juegos en Trauma Unit se ve muy claro en Reams también en Séptimo Mar lo has mencionado antes en Séptimo Mar hay una portada que es clarísima que son dos hombres besándose y la verdad es decir no voy a decir que sea mi dibujo favorito porque yo tengo de ese libro tengo muchísimos dibujos favoritos pero es un dibujo que creo que que si alguien se quiere molestar es porque tiene porque tiene la vista sucia no porque te puede molestar realmente de verdad pues sí que hemos intentado y creemos realmente que que los juegos de rol son también una herramienta de reflexión tanto en usos como se han hecho en Aula etcétera como en las propias partidas de hecho pues en el caso de cultos que hemos mencionado antes pues en el suplemento fundido en blanco tiene una aventura que es la primera de todas que se llama Diffune en la retina que para mí es la que mejor representa hasta ahora la esencia del juego porque tiene un dilema que en todos los grupos de juego con la que yo he jugado te puede llevar sesiones enteras a resolver solo porque es una implicación ética que cada personaje ha abordado de una manera distinta tanto que a mí es una de las aventurillas que siempre tengo en mi en mi corazoncito sí bueno pero incluso este aspecto lo has narrado antes con pequeños detectivos de monstruos es decir juegos de rol que sirven como para hablando un poquito así de forma plana que los niños se enfrenten a sus miedos al monstruo que vive debajo de la cama por ejemplo y que vean que se pueden enfrentar y que le pueden ganar a mí me parece en ese aspecto que es un trabajo incomiable quiero acabar o seguir por lo menos de momento con Aquelarre porque Aquelarre fue otro de los boons que pegaron en la época de Job creo que fue uno de los juegos con más éxitos y más incomprendidos porque no se entendía muy bien es decir de pronto estabas jugando en la media media española y no sabías muy bien si tenías que luchar contra brujas o luchar contra moriscos es lo que decimos también una oportunidad de visitar una época que todos creemos conocer y que realmente sabemos bastante poco que os anima a sacar todo Aquelarre otra vez a reflotar pues mira cuando Aquelarre se queda huérfano y sin editorial a nosotros ya nos hacía ojillos pero es verdad que la editorial anterior había sacado en muy pocos años tres manuales básicos distintos uno en color otro en blanco y negro con distintos cambios y resultaba un negocio poco viable en el sentido de ya hemos mencionado antes que los suplementos parece vender menos que los básicos y sacar un nuevo básico pues corría riesgo de saturar a la gente el caso es que siempre tuvimos una muy buena relación con Ricardo Ibáñez el autor de Aquelarre y llegó el momento de plantearle la idea de hacer una tercera edición del juego en condiciones que supusiera un cambio real y él para eso confió sobre todo en Antonio Polo aparte de su propia pluma y Antonio Polo lo que hizo fue revisar todo el sistema de reglas recoger un montón de suplementos y hacer un poco como lo que ahora llamaríamos una edición 20 aniversario de Vampiro pero en Aquelarre de forma que la edición actual de Aquelarre es la que ellos llaman la edición definitiva del juego y está más unificada está todo más conexionado no tienes que andar perdiendo tanta regla de un sitio algo además que queríamos hacer era que el arte fuera espectacular pero a la vez evocador del juego y ahí rompimos con ediciones anteriores y enlazamos con la primera edición dando un aspecto medieval para ello pues encontramos un gustado que es Jaime García Mendoza que había trabajado con nosotros y recorrimos a buscar un montón de imágenes de estas reproducciones medievales distintas ilustraciones y Jaime que es un profesional como la copa de un pino pues se documentó tremendamente y le dio ese aspecto que parece estar viendo un código medieval de hecho por lo dicho es el arte que enamoró a Stewart Wick para que nosotros lleváramos pendragón así que le tenemos mucho orgullo y luego en los suplementos perdón algo que teníamos claro también y Ricardo puso sobre la mesa desde el principio era que no quería repetir cosas que habían hecho al pasado que es reimprimir suplementos que ya estuvieran con cambios menores y otros dibujos entonces apostamos por hacer suplementos nuevos publicando primero el Asturias Medievalia que es el suplemento de Asturias que estaba ya escrito y a partir de ahí desarrollando suplementos nuevos incluso ahora ha habido dos suplementos que se relacionan con libros del pasado que son Drax y Retorno a Rincón que no son meras reediciones Rincón fue un suplemento de primera edición y Retorno a Rincón es una especie de continuación y Drax es una reinterpretación de la campaña original que ha crecido con un montón de aventuras nuevas y información nueva hasta ser prácticamente reconocible que es el suplemento más cercano que hemos publicado pues la verdad que ya digo que a que la re ahora mismo luce creo que mejor que nunca y es otro buen juego para acercarse y conocer lo que es la España Medieval al fin y al cabo y yo vamos voy a decirlo así también lo tengo de la edición de Jock fue de esos juegos que jugué bastante así que bueno vamos acabando y creo que hemos hablado mucho del catálogo que tenéis ahora mismo hemos hablado mucho de todas las mecánicas que tenéis que como veis cada juego tiene su propia mecánica lo cual es muy bueno porque no os habéis centrado en tener una mecánica y explotarla y explotarla si no se han ido adecuando al tipo de juego y al tipo de formato que queréis pero supongo que tendréis cosas para el futuro yo te voy a preguntar sobre una y luego tú me cuentas todas las demás los que siguen el cornetín y los que me conocen bien saben que soy un gran fan de Infinity y soy un gran fan de Aristella hace tiempo empecé a jugar a este Wargame y la verdad que siempre lo he dicho es un mundo muy sólido es un mundo muy interesante y creo que están haciendo un trabajo de Lore impresionante y hace poco salió un crowdfunding para sacar la edición de Roll en inglés y se rumoreaba que la edición en castellano le iba a sacar no solo Roll ¿la edición en castellano de Infinity RPG la va a sacar no solo Roll? sí confirmado de hecho de hecho se está traduciendo ahora a cargo de Rocío Morón que es una de nuestro equipo interno es la traductora no solo Roll y justo hoy he hablado con ella y digo oye ¿quién está trabajando en esto? y me dice acabo de empezar tengo entretenimiento para rato me ha dicho así que bueno en ello está es verdad que se ha retrasado la entrega de los materiales originales que es lo que necesitamos para trabajar que venía desde Inglaterra y bueno pues en ello estamos y esperamos que lo veáis pronto y que os guste oye Pedro de verdad voy a abusar de mi poder como jefe de este periódico tan importante cuando salga nos dedicarás un minutito o aunque sea para responder un correo o algo y decir oye Carlos ya tienes tu juego de rol traducido de Infinity claro claro que sí no bueno es decir no quiero abusar y lo digo medio en broma medio en serio pero vamos bueno ya hemos aclarado el tema de Infinity tenemos un notición y ahora cuéntame tú porque supongo que habrá cosas más inmediatas pues sí te voy a contar unas cosas que tenemos en desarrollo que se pueden ver un poquito su estado en la web y es una mezcla tanto de suplementos como de básicos te doy dos o tres ideas por un lado nosotros tenemos Labryl Lore que es un retroclón que recuerda al Dungeons and Dragons original pues vamos a sacar un suplemento de pequeñas aventuras listas para que con muy poquito paso puedas convertirlas en aventuras y su autor es Daniel Vicente que es conocido en internet como Danny Jimbo es un autor nacional también tenemos suplementos para estas líneas del mundo de tinieblas como es Ritos de Sangre relacionado con Vampiro y el libro del William de Hombre Lobo y luego en cuanto a juegos con entidad propia mucha gente nos ha preguntado últimamente por Peacemaker que es un juego de rol histórico ambientado en el salvaje oeste y que ha sido desarrollado por la gente de la marca del este escrito concretamente por Pedro Gil Cristóbal Sánchez y Zompe Jota que son autores bien conocidos sobre todo por la marca del este pero también por otras obras y que nos ofrecen su versión de juego medieval del Far West porque medieval estaba pensando en una traducción que es Ragnarok la furia de las Nornir que es un juego pues de vikingos en el fondo y que su sistema de juego se basa en lanzar runas que yo creo que va a resultados divertidos es una traducción que está ahora en fase de maquetación y que es de estos juegos que impresiona al verlo a mí me recordó aunque no tenga nada que ver con vikingos a la película Brave de Pixar cuando lo vi ese estilo inicial todo entramado o tal o de algunas obras basadas en los vikingos cuando dices lanzar runas que es que los dados entre comillas son runas usar runas reales en lugar de dados la mecánica solo la ha ojeado en la explicación del juego hay una especie como de tapete sobre el que lanzas las runas y a partir de ahí interpretas la acción ay que buen rollo por favor y luego que también desde diciembre que sacamos nuestro juego de fantasía el resurgir del dragón que ha tenido una aceptación tremenda pues pronto va a salir la siguiente aventura de la línea de aventuras que continúa en cierto modo aunque es independiente la anterior que son los gigantes de Sarcaz sobre el resurgir del dragón que no hemos hablado apenas y me gustaría deciros que si habéis oído hablar de él o os llama la atención tenemos un sistema de juego organizado que incluye aventuras gratuitas que se puede ver desde nuestra web y que ha tenido muy buena recepción tenemos más de mil pioneros de Voldemort que es como lo llamamos y estamos a tope con ello y seguimos trabajando en productos para el resurgir es un juego perdona la verdad que lo desconozco porque no puedo conocer todo demasiadas cosas tengo ya en la cabeza es un juego tipo Pathfinder ahora mismo que también es una especie de juego organizado utiliza el sistema base de Dungeons & Dragons 5ª edición aprovechando que fue liberada las reglas en inglés nosotros las tradujimos hicimos nuestro propio juego entonces en el propio básico viene todo el sistema de reglas un montón de razas nuevas y componentes nuevos para ambientar Voldor que es el universo que proponemos en el manual y luego a partir de los suplementos estándar también hemos iniciado este sistema de juego organizado que consiste en que la gente se registra en nuestra web como un grupo de juego ahí puede acceder a una serie de aventuras y de hecho todas las aventuras que publicamos incluidas las comerciales forman parte del juego organizado que hace que el grupo de juego tenga afinidad con ciertas facciones y enemistad con otras ahora mismo estamos unidos a lo que llamamos el evento épico que es que a los 6 meses de publicación del libro hemos publicado gratuitamente una aventura que se llama la furia de Seinot si no pronuncio mal que es una aventura de varias sesiones de juego para personajes de nivel en torno a 6 muy durilla en la que un aspecto importante de Voldor se tiene que decidir y los jugadores que están participando en ella tienen hasta dentro de unos días para enviar sus resultados y a partir de ahí la ambientación cambiará un poco además otra cosa que ha gustado mucho por parte de la gente que sigue el juego organizado es que por primero hecho ser parte del juego organizado y tener una tienda pionera que es la tienda que tú visitas habitualmente nosotros enviamos a la tienda pionera una revista todo color con material jugable gratuita totalmente para ese grupo de pioneros para que la use y hemos publicado la primera y la segunda saldrá ahora a final de año hablando un poco también de los resultados de este evento bueno pues muy bien bueno vamos acabando y estoy buscando gente para mi causa porque yo juego una partida de igual con un sandbox y mi máster no me deja ser una raza no muerta tú me dejarías ser una raza no muerta o estás con él pues mira en Voldor curiosamente pues no hay razas no muertas hay hay todo tipo de animales hay hombres hipopótamo hombres gatos cosas así pero no tenemos no muertos tendrías que no morirte primero y luego ya pues subsistir como puedas no no consigo aliados para mi personaje bueno Pedro de verdad ha sido un placer hablar contigo ha sido un honor tenerte este ratito y robarte estas preguntas me ha parecido super interesante y no podemos más que darte mil gracias nosotros estamos para lo que queráis sabes por si creéis algún día algo y bueno pues nada más Karim dime algo que quieras decir nuestro invitado que me habéis creado muchas necesidades bueno pues nada esas hay que satisfacerla paso a paso esperamos yo yo te puedo ayudar con unas cuantas pero no con todas vale bueno pues esto ha sido todo en este podcast sobre no solo rol en el cornet en de Gondor hasta otra chicos eh me todo y Gracias por ver el video.